¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video más de Favail Y el día de hoy vamos a abrir nuestras recompensas de la temporada pasada y de la temporada actual Es decir, vamos a abrir las recompensas de las divisiones que nos regalan ya por haber estado en campeón FIFA Es decir, clase mundial, pro, amateur o algo así De la temporada actual, de la temporada número 4, que si no me equivoco es la que estamos ahorita mismo, la que se está desarrollando Y también abriremos el sobre de campeón FIFA de la temporada pasada, es decir, de la temporada número 3 Y de ahí iremos viendo qué jugador podemos canjear dependiendo de la fichita que tenemos Así que sin más, vamos a verlo Así que empezamos con los sobrecitos Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca así algún elite o algo más o menos interesante que podamos sacar ganancias Vamos con el primer sobrecito Y vemos que son Vamos a ver, tenemos a Nikkoud, Costa, de Alessandro, Salud y TT Bueno Dos platas y tres oros Vamos a ver el segundo sobrecito con tres platas o mejor Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale algo interesante Y tenemos a Camant, Bomber y Kayal Bueno, nada, ningún elite Vamos, siguiente sobrecito Vamos, tenemos que sacar algún elite en uno de estos sobrecitos Que es difícil, pero igual se sacan Vamos, dos oros o mejor Vamos a ver Tenemos a Sam, no sé qué Y en Yoye En Doye, bueno, algo así Bueno, siguiente sobrecito Dos oros o mejor Vamos a ver, vamos a ver Abrete, ahí está Y vemos que tenemos A Tomasevich y Boyata Bueno, dos oros Vamos, el siguiente sobrecito Tres oros o mejor Y tenemos, vamos a ver Tenemos ahí a Fag, Jensen, Sandro y Leto Bueno, tres oros Siguiente sobrecito Estos son de clase mundial Si no me equivoco Vamos a ver Tres oros y un oro Máster de la afición O mejor, claro Vamos a ver Vamos a ver Tenemos a Torje Feren, no sé qué Strinik Y el máster es Héctor Bueno, siguiente Vamos a ver Tres oros o mejor Y dos oros Máster de la afición Vamos a ver Tenemos A Goncalves O Goncalves Alex Vidal Bueno, el jugador del Barcelona De media 75 Tenemos a Meijer Como máster de la afición Tomás del Atlético Y Brian Como máster de la afición Bueno Vamos a ver El siguiente sobrecito Y el penúltimo Antes de abrir El de campeón FIFA Y a ver si tenemos suerte Y nos toca algún élite En este equipo Tenemos tres oros o más Tenemos a Brian Máster de la afición Ante Nussi Gustav Y el portero Tenemos a Soriano Martins Y bueno Manu Trigueros El jugador impacto De media 78 Ahora sí Vamos a ver El sobrecito Más importante El sobrecito De campeón FIFA De la temporada En número tres Vamos a verlo Y aquí sí que tienen que tocar Élites Vamos a ver Ojalá sean élites buenos Que podemos sacar Algunas moneditas Vamos a ver la primera Y tenemos a Bueno Wallace Un jugador oro De media 75 Tenemos Ahí está Sergio Busquets De media 83 En medio Campista defensivo Ahí está Segundo élite Dos santos Segundo delantero izquierdo De media 80 Vamos a ver Tenemos la fichita De campeón FIFA Tenemos a Cannavaro Y tenemos al tercero Es Neiderlin De media 80 Bueno a ver Si tenemos suerte Y también tenemos ahí A huevo Así que ahí estaban Mis recompensas De la temporada actual De momento hasta Clase mundial Y de la temporada pasada De campeón FIFA Ahora si nos vamos A los planes Vemos que hace Un par de días También ya colocaron A los nuevos Masters del mes de abril En este caso Tenemos a Héctor Bellerin Lateral derecho De media 90 Tenemos a Carrasco Extremo izquierdo De media 91 Tenemos a Mané Medio derecho De media 94 Y tenemos Al mejor Al de campeón FIFA A Rose De media 96 Lateral izquierdo Como vemos Les han bajado A la media de 98 Que tenían los anteriores A 96 Debido a que Les han agregado A los de la actual temporada A los de abril Que beneficien A todos los jugadores De nuestro equipo En ciertas estadísticas Por ejemplo Rose beneficia A tres más de entrada Mane dos más En regates Carrasco uno más En control de balón Y tenemos a Bellerin Uno más En marcaje Así que Esos son los Actuales Maestros de abril Y claro Nosotros vamos a ir Por el mejor Es decir Este Rose de media En 96 Pero de momento Nos vamos a enfocar En Ozil Mesud Ozil de media 98 El máster El máster Del campeón FIFA Del mes De marzo Que ya terminamos Pero que De momento No lo podemos Obtener Ya que Nos faltaría Una fichita Que es la que Usamos Para canjear A ese Griezmann De media 99 Pero que Al término De la actual Temporada La actual Número La actual Temporada La número 4 Ya tendremos La fichita Para poder Canjear A este Mesud Ozil De media 98 Y así Mejorar En nuestro Equipo Así que Ese es mi Objetivo Canjear A este Mesud Ozil De media 98 En la temporada Que vamos a terminar En Vamos a ver En 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 9 días Como vemos Ya ha llegado A legendario Así que Ya me queda Poco camino Así que Estas han sido Mis recompensas Este ha sido El vídeo De hoy Espero que Les haya gustado El vídeo Si es así Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos Vídeos Más De Vídeos 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 Vídeos